Yo quería comentaros que hay gente muy enfadada y es algo que no deja de sorprenderme. Estaba mirando un directo de la gata de Rodinger que hablaba que se ve que ha empezado una colaboración con Neutral y mucha gente en su chat, lo estaba mirando en Twitch, le iba diciendo ¿Qué haces en Neutral? ¿Cómo es que te vas ahí? Yo qué sé, como muy enfadada, la gente muy enfadada y no entiendo por qué. Y eso es algo que a mí me ha pasado también pues ahora con ese canal de Twitch, ¿no? Este, nuestro humilde encuentro prácticamente diario o cada dos días. Mira, PandemiaV, muchas gracias, ya eres tu propio jefe. Bueno, el caso es que hay mucha gente enfadada y lo comento porque hace nada, una hora he visto otro comentario de Tamayo, antes molabas cuando hacías los reportajes de investigación, ahora me desuscribo, ya no me gusta tu contenido. Que yo entiendo perfectamente que el contenido de Twitch, hombre, es algo que no tiene nada que ver. Si te interesa para ponértelo para dormir o si no tienes nada que hacer y, pues yo qué sé, estás cocinando y te lo pones para escucharlo o simplemente para estar en el directo, pues genial, súper agradecido. Pero hay gente que no entiende, y lo voy a dejar claro, que el contenido que hago aquí, en ese canal, ¿no? Si lo estás viendo a través de Tamayo Visión de YouTube o lo estás viendo a través de Tamayo Visión de Twitch, es algo complementario a lo que hago en el canal principal de Tamayo. Que esa persona cuando me decía eso de me desuscribo, ya no me gusta tu contenido, yo pensando, pues bien hecho de suscribirte de ese canal porque ese canal todo, o sea, no te has dado cuenta que es otro canal, que estás en otro canal, que el canal de Tamayo Visión es todo de directos de Twitch y el canal Tamayo es el de reportajes, que el último fue de hace un mes. Y no lo quiero mezclar, no lo subo todo al mismo canal porque precisamente quiero diferenciar el contenido que me ocurro, porque estoy trabajando en el canal al que básicamente destino todo el día, con el canal que prácticamente es aquí, ponerme en directo, charlar un rato con las cosas que proponéis y subirlo a YouTube. Y además es algo que a mí personalmente me va bien, a nivel económico no, porque permite financiar el otro canal. Que el otro canal estuvo, no sé si conocéis, un periodista catalán que es muy conocido aquí en Cataluña, que se llama Josep Cuny. Estuve mirando una entrevista que le hizo Jordi Évole, bueno, salía colaborando en un programa de Salvados, y Josep Cuny comentaba lo siguiente, que dice, los reportajes de investigación cada vez se van haciendo menos porque implica eso, mucho trabajo, mucho dinero y muchos disgustos. Entonces eso hace que el formato vaya desapareciendo. Entonces yo pensando, claro, yo he visto en mi canal que, claro, mucho dinero, mucho esfuerzo, y para colgar solo un vídeo a la semana, que YouTube es algo que, YouTube no te apremia que cuelgues un vídeo a la semana. YouTube quiere que cuelgues mucho contenido, que vayas creando contenido. Y eso que hacen el 90% de los youtubers, que es hacer el directo en Twitch y luego subirlo a YouTube, a mí me va muy bien porque me permite crear contenido gratuitamente, porque eso no me cuesta nada, y luego permite financiarme, digamos, o ayudar a financiar el otro contenido que sí que me gasto mucho dinero, ¿no? Y eso, solo quería dejar eso claro, porque hay mucha gente enfadada, mucha gente muy enfadada. Y vais en los comentarios, y es gente de, Tamayo, antes molabas cuando hacía reportajes de investigación, y yo, pues sí, lo sigo haciendo, pero el parón que habría hecho sin subir nada, ahora aprovecho a las 8 de la noche para ponerme aquí a comentar cosas, ¿vale? Y eso sirve para hablar del tema, o sea, el tema de hace ya una semana, que yo voy tarde con todo. O sea, para mí, yo llevo la actualidad del ayer. El Mundo Today lleva la actualidad del mañana, pues yo la actualidad de la semana pasada. Que cuando todo el mundo ya ha dejado de hablar de un tema, yo voy a hablar de ese tema. Y es el tema de Jordi Évole con Miguel Bosé. Que muchos me habéis preguntado, de Tamayo, ¿qué opinas del tema de Miguel Bosé? ¿Muy mal por dos Jordi Évole? ¿O qué piensas? ¿O qué pasa? Y que da igual, que tú con tu tiempo haces lo que te da la gana. Eso por un lado, eso es lo que pienso yo, es como si no te interesa, no lo mires, si no pasa nada, nadie te obliga. Pero si lo miras, pues espero que te interese. Hostia, muchísimas gracias por esos bits, me ha dejado sordo, eso sí que te lo digo. Tendría que bajar el volumen de las alertas y todo eso. Bueno, lo que iba a comentar, el tema de salvados con Miguel Bosé. La entrevista que Jordi Évole le hizo a Miguel Bosé y se ha hecho muy polémica por el tema de dar voz a una persona, pues, no sé cómo llamarlo, la plandemia, conspiranoica, no sé cómo llamarlo. Estoy oscuro, ¿no? ¿Se me ve oscuro o se me ve bien? Es que yo no sé ya, subo un poco la luminancia. ¿Mejor así? Está muy quemado. Bueno. Wow. Adeferium, Adeferimux. Muchísimas gracias por el Prime. Y eso ayuda también, los Primes, así que muchísimas gracias. Bueno, negacionista presuntamente. El tema es ese, es el tema de... vamos ya, vamos a hablar del tema. Jordi Évole, la entrevista que le hizo a Miguel Bosé se tenía que hacer. Está dando voz a conspiranoicos, hasta qué punto eso ayuda, no ayuda. A ver, aquí, yo claro, yo antes de hablar es que es eso, cuando... Trato de no dar mi opinión hasta que me he formado muy bien una visión al respecto. Cosa que no pasó en The Wild Project, que voy ahí, me saca temas y yo comento lo que en aquel momento pienso sin haberme informado mucho de cosas. Entonces, hay cosas que igual dije o diré en The Wild Project o en cualquier sitio donde me piden la opinión al momento y luego digo, pues igual yo no pensaba así, pero yo que sé lo que me ha venido. Entonces, cuando voluntariamente tengo que dar la opinión de algo, pues trato de pensármela mucho. Entonces, entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé. A nivel de entrevista, a mí me interesó, me gustó mucho y nada que criticar en ese sentido. Ahora, lo que la gente critica es la repercusión que ha podido tener esta entrevista, ¿no? Que mucha gente, claro, se abre una vertiente aquí que es que mucha gente conspiranoica puede usar esa entrevista como para validar su discurso, ¿no? Cosa que no ayuda para nada. Usar el discurso como, mira Miguel Bosé, ¿no? Un poco como hacían también los de IAM. Si Miguel Bosé dice eso, ¿tú crees que Miguel Bosé, una persona de su estatus, que tiene mucho que perder diciendo eso? ¿No crees que Miguel Bosé, si lo dice, es porque lo sabe 100% seguro y tal? Y además, en la entrevista se le veía que sí, ¿eh? Que lo sabía 100% seguro y, de hecho, Jordi Évole le dice, en plan, ¿pero cómo te puedes creer con esta posesión de la verdad, no? También decía que se metía 2 gramos de cocaína al día. Eso, leí un tuit de la gata de Rodinger que me hizo mucha gracia, que decía algo así. Era como, ¿tomar 2 gramos de cocaína al día? Ningún problema. ¿Tomar la vacuna? No, gracias, que mata. ¿Sabes? No deja de ser curioso. Vamos a hablar del tema Miguel Bosé. Yo creo que la entrevista de Miguel Bosé... O sea, yo no creo que no se pudiera hacer. Demasiadas negaciones, ¿no? Si Jordi Évole y el equipo querían hacer la entrevista, yo lo veo bien. No veo el problema. Ahora vamos a ver. A un cantante, yo soy partidario de que a la gente se le pregunte por aquellas cosas que domina, ¿no? Miguel Bosé no es médico. ¿A que no? Pues el primer capítulo estuvo muy bien en esa línea. Pues Miguel Bosé, ¿qué hace con su vida? Es cantante que nos cuente su vida a Miguel Bosé. Que al final la gente que le interesa a Miguel Bosé quiere saber de Miguel Bosé y su vida, ¿no? Pero claro, yo entiendo también el punto de vista de Jordi Évole diciendo... Hostia, tengo una persona que en el último año se ha hecho muy viral y se ha hablado mucho sobre el tema de 5G conspiranoico. El bicho no nos quiere matar. El bicho no existe. Yo no sé imitar a gente. Pero bueno, ya me entendéis. Claro, y dices, ahora no puedo no preguntarle yo sobre ese, sobre el tema, ¿sabes? El tema. Yo a eso lo entiendo. Y claro, yo aquí veo, después de informarme mucho, ver mucha gente, hablarlo con mucha gente y tal, yo veo varios problemas a esa entrevista. Y sobre todo el capítulo número 2, si no lo habéis visto yo os recomiendo que lo veáis, ¿eh? Pero bueno, el capítulo número 2 se habla sobre todo... El capítulo 1 se habla de la vida de Miguel Bosé, su relación con su padre y tal, muy interesante. Y el capítulo número 2 es sobre el tema de conspiración, ¿vale? ¿Vacunas? ¿Por qué crees eso? Etcétera. El capítulo número 1, nada que objetar. El capítulo número 2, el primer problema es que la gente que no cree, digamos, o sea, que no puede ser ya seducida por el tema conspiranoico, va a ver eso como un mero entretenimiento, ¿no? A ver qué dice el loco de Miguel Bosé, ¿no? Un poco sería eso. La gente que ya está muy... que ya tiene la cabeza muy comida con el tema de que el 5G nos quiere matar, que las vacunas, que el coronavirus no existe o sí que existe o lo que sea. Claro, esa gente lo único que hace en esa entrevista es reafirmar su discurso porque lo dice seguramente su referente, Miguel Bosé. Y luego está la gente dudosa que, por el modo como se hizo la entrevista, pueden decantarse por un lado y por el otro. Porque se parecía que era prácticamente un debate, ¿no? ¿Con quién estás? ¿Con Miguel Bosé o con Jordi Évole? Claro, yo hubiera preferido que hubiera ahí alguien experto, ¿no? Alguien que supiera realmente del tema, dando un poco la voz, el punto de vista objetivo, ¿no? De la entrevista. Y creo entender que Jordi Évole le propuso, pero que Miguel Bosé dijo que no quería. Pero bueno, entonces aquí está un poco lo que puede pasar a nivel de la gente que reciba ese contenido. Pero luego también lo que puede hacer ese contenido al propio Miguel Bosé. Porque lo estuve hablando, ¿con quién lo estuve hablando? Creo que fue al terminar la entrevista a 8 Bells que me quedé con Laura Merino y estuvimos hablando precisamente de ese tema. Y lo que me comentaba era que, no sé si Jordi Évole o Miguel Bosé son muy amigos, lo que comentaba en el inicio de la entrevista era como que sí, que eran amigos. Ponen además el fragmento ahí donde salía cantando Amante Bandido y tal. Claro, lo que me comentaba Laura es que una persona que cree en eso, si le pones delante de una cámara y él dice, pues eso del coronavirus no existe, no hay vacunas, no sé si me explico, no me pondré vacunas, el bicho nos quiere matar, hay un orden mundial que nos quiero controlar. Y eso lo grabas y lo expones a 2 millones y medio de personas. No sé si más, bueno, casi 3 millones de personas vieron ese programa y más que lo van a ver en medios digitales. Claro, dice, va a ser muy difícil que si el día de mañana Miguel Bosé tiene dudas y quiere cambiar de opinión, va a ser muy difícil que esa persona pueda cambiar de opinión. Porque la presión mediática es que tú dices eso y no te puedes echar para atrás. Y ella me comentaba también que eso pasó con una secta de esas que también tenía que llegar al fin del mundo y cuando al fin del mundo no llegó, los adeptos lo que hacían era ir a los medios de comunicación a decir mucho su argumentario, no sé si me estoy explicando. Entonces, claro, lo que hace es a medida que tú lo vas repitiendo te vas reafirmando, ¿no? Es como una forma de autoconvencerte prácticamente. Entonces, es como flaco favor le hizo Jordi Évole a Miguel Bosé en ese sentido, haciéndole esa entrevista y exponiéndole de esa manera. O sea, si realmente es su amigo, realmente no le ha hecho ningún favor. Y luego, ¿cómo la gente puede recibir ese discurso? A ver, es que aquí también entra otra cosa. La gente que quiere, si Miguel Bosé quiere decir algo, lo va a decir igual. Si la gente que quiere escuchar a Miguel Bosé, lo va a escuchar igual. Entonces, yo también soy partidario, digo, de antes que salga en Inter Economía, diciendo vete tú a saber qué, sin que no haya una opinión más o menos crítica ahí, pues mejor que salga con Jordi Évole que con... Yo qué sé, ahora lo han entrevistado en una televisión aquí catalana. Pues casi mejor hubiera sido que solo se quedase con la entrevista a Miguel Bosé. Entonces, al final es como... Claro, estamos al siglo XXI. No es como antes, ¿no? Hace 30 años, si no salías por la tele, no existías. Ahora, pues, te pones en una red social a decir cualquier chorrada, y esa chorrada, aunque se elimine, ya está en la red. No se puede eliminar. Entonces, es que me lo habéis preguntado mucho eso de... ¿Qué piensas del tema de Miguel Bosé? ¿Que a ti te gusta mucho Jordi Évole, no? ¿Qué piensas? Pues no sé. La conclusión es no sé. Y llevo 10 minutos para decir que no sé. Y cómo no escucharlo si canta muy bien, que sea medio tonto, es otra cosa. Es que esa es otra cosa también, que se tiene que juzgar a la gente por su campo de dominio, ¿no? Pues Miguel Bosé es muy buen cantante, ¿no? Pues se lo juzga como buen cantante. Ahora, la opinión que tenga él a nivel médico, a nivel arquitectónico, a nivel... ¿Sabes? Es como... Bueno, pues me la tomaré de manera un poco su generis, ¿sabes? Como si me la dice mi vecino que trabaja en, yo qué sé, en la obra o como bibliotecario, ¿sabes? Cada uno con lo suyo. No voy a escuchar. Si alguien trabaja en la obra, no lo voy a escuchar como médico. Y si alguien trabaja como médico, no voy a escuchar su opinión arquitectónica. Me estoy explicando. Entonces, yo quiero que la entrevista se tendría que haber quedado, sobre todo, en el primer capítulo. Y comentar un poco el tema de las vacunas, pero no sé yo si hacer un capítulo entero de eso. Pero bueno. Mira, antes a los tontos de pueblo se les tenía identificado. Ahora, con internet, lo malo es que se juntan y se recrean. Es que tampoco no es que sea el tonto del pueblo. Es que estamos con lo mismo. O sea, al final... Y lo que trato yo de enseñar con el canal es que, al final... Esa gente... Hay un capítulo que lo cuento. Es el capítulo donde entrevisto a una chica que fue gurú. ¿Vale? Digamos, tenía como su masaje energético integrador. Era un masaje que ella hacía. Así de algo que obviamente no tenía nada que científico. Y ahí lo que comento es que esa gente que se cree eso son víctimas. En el gran porcentaje de las veces. Miguel Bosé es una víctima más. Una víctima de un sistema de creencias que ha tenido la mala suerte de dar con unos argumentos. Igual, en un momento de su vida, vete tú a ver si por la muerte de su madre o de su hermana o lo que sea. Es que eso tampoco no se puede saber. Ha encontrado como refugio en esa religión, digamos. Entonces, ahora es muy difícil salir de aquí. Pero al final, que crea que la Tierra es plana no significa que no pueda ser muy... Como ejemplo, digo lo de la Tierra plana. No significa que no pueda ser muy válido en todo lo otro. No sé si me explico. Y eso pasa con algunos grupos de... Yo qué sé. Es que estoy pensando como poner algún ejemplo. Pues eso. Si hablas con... Seguramente, no lo sé. Si hablas con Miguel Bosé, pues... De muchos otros ámbitos, te va a parecer una persona muy válida. Luego, referente a ese tema, como que está fanatizado, es muy difícil, pues eso, que no se exalte. En la entrevista se vio, ¿no? Que le das un poco una opinión crítica, una opinión contraria. Y se enfada, se te encara y tal. Y es muy difícil, pues, tener un poco ese punto externo, esa objetividad. Y al final, lo guay yo creo que habría sido... O sea, lo guay habría sido que esa misma entrevista que le hizo Jordi Éboles, si son amigos de verdad y tal, lo hubiera hecho, pero sin cámaras. ¿Sabes? Un poco esa confrontación. Sin esa... Es que, claro, tienes una cámara delante, no puedes cambiar de opinión. Entonces, ¿qué objetivo hay en esa entrevista? ¿Retratar a Miguel Bosé? ¿Que la gente se vaya a reír de él? ¿Sabes? Si el objetivo era hacer que Miguel Bosé cambiase de opinión y volviese a la opinión cuerda... Es que no ha seguido mucho la carrera de Miguel Bosé, pero imagino que durante su trayectoria no ha creído tampoco en nada tan loco como eso, ¿no? Lo guay habría sido que Miguel Bosé... Jordi Éboles le hiciera esa entrevista a Miguel Bosé en la intimidad. Esa sería mi opinión. Miguel Bosé es como mi colega. El pesado que las drogas le han dejado tocado y cree que el COVID no existe y los Anunnakis van a venir a por nosotros, pero toca la guitarra como Dios. Claro, es que el tema del SIDA y el COVID es otro tema, claro. Aquí hay realmente un... O sea, no cuadra aquí. Yo creo que por aquí se le podría haber hecho cambiar un poco de opinión si fuera desde la intimidad, sin cámaras de delante. Él, hablando de... O sea, la misma gente que él cita, ¿no? La doctora, es que no quiero yo citar aquí pseudocientíficos de mierda, pero él cita mucho a una doctora de esas, ¿no? Un rollo pamias y tal. Esa misma doctora dice que el SIDA no existe, que las vacunas todas nos quieren matar y tal. Y claro, Miguel Bosé ha llevado un poco a capa y espada el tema de la lucha por el SIDA. Tenemos que cada año, ¿no? Que de forma periódica tenemos que conseguir financiación por que se siga la investigación con las vacunas. Claro, esa misma gente que dice que el coronavirus no existe, las vacunas nos quieren matar. Esa misma gente que dice que el SIDA no existe, las vacunas nos quieren matar. Y Miguel Bosé está ahí en medio, ¿sabes? Es como, ¿a qué lado va a ir? Igual habría habido una pequeña salvación si alguien desde la intimidad lo hubiese hecho tener como ese contacto con la realidad a partir de ese punto, ¿no? Es como, a ver, ¿por qué esa persona que tú sigues tanto, que es como que es la voz de la verdad, ¿por qué es la voz de la verdad? Y tú hace unos años defendías, o no, no hace dos años, ¿no? Como mucho, es que ha sido esos dos años que ha estado desaparecido. Lo que hacen dos gramos de coca al día. Ay, madre mía. Bueno, buenas noches a todos. Yo lo de Miguel Bosé ya lo dejo zenjao. Ya he dado la respuesta. Es que me lo preguntabais mucho, como si yo tuviese algo que decir del tema de Jordi Bola, entrevistado a Miguel Bosé. Pues que entrevista a quien quiera, ¿no? ¿Vas a volver a subir vídeos de YouTube? Claro que sí, es lo que hago. Desde 8 de la mañana. 8 y media. No, no, 9 y media. O sea, de 9 y media a 7 estoy con los reportajes. Que ya tengo un capítulo 100% editado y exportado. Tengo uno que casi. Y tengo otro reportaje que estoy terminando ya de editarlo. Entonces, cuando ya tenga 3, para ir con el ritmo de poder subir uno a la semana, ya empezaré. Yo creo que... ¿Hoy qué es? ¿Jueves? El miércoles siguiente o el siguiente como tarde ya va a salir. Ya arrancamos. Hasta junio. O sea, hasta mediados finales de junio. Y lo guay es eso. Que gracias a vosotros, la buena gente que estáis aquí en Twitch y que luego veis los vídeos resubidos a Tamayo Visión, me permite financiar el resto de reportajes. Porque además en Tamayo Visión puedo ir subiendo un vídeo, dos al día o dos al día. Y esto hace que subiendo vídeos que no tienen tantas visitas como en el otro canal, a lo largo de la semana o a lo largo de las dos semanas ya tenga más visitas. ¿Me explico? Entonces eso hace que al final, o sea, que si subo un vídeo a la semana y tiene 100.000 y luego subo 20 al otro canal de YouTube y tienen 10.000 cada uno, no sé si me explico. Pues al final da más, da 200.000, ¿no? Lo he contado bien. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Investigaciones en directo, entrevistas, charlas y mucho más. En este canal podrás recuperar los mejores momentos. Y recuerda, cada miércoles nuevo reportaje de investigación en mi canal principal de YouTube. Links en la descripción. ¡Gracias!